Hola mi gente, bienvenido nuevamente a mi canal Peter Falcón TV. Primero que nada quiero recordarte que vayas a darle click a la campanita, te suscribas para que seas de los primeros en ver mis videos cuando yo los baje. Sabes que siempre soy uno de los primeros en soltar la noticia. Así que ve a mis redes sociales también, suscríbete. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, en Twitter, estamos en todos lados. Así que nada mi gente, hoy vamos a hablar de El Cantante El Alfa. Unos sujetos entraron a su casa, le quemaron su Bugatti de 3 millones de dólares. Sí, el Bugatti rojo se lo quemaron, también le quemaron parte de su casa. Vamos a enseñarles esas escenas y otras cosas más. Y vamos a hablar de las teorías que se están rumorando. Que dicen, ¿qué fue? ¿por qué? y ¿qué pudo haber pasado? Aquí son teorías que se están rumorando. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Hola mi gente, saludos a todos. Enví dos o tres quejitas por ahí, que a veces hablo muy lento. Pues como les había dicho en aquel video, me sentía un poco enfermo. Hay una opción que tiene tres puntitos, le da click a los tres puntitos y le aumentan la velocidad. Eso fue mi video anterior. Pero, hoy me siento súper bien, me siento mucho mejor. Así que, vamos para encima con esta noticia. Primero que nada, vamos a ver lo que sucedió. 24 horas antes de que al Alfa le quemaran su carro y parte de su casa. El Alfa andaba con el súper famoso pelotero retirado de las grandes ligas, el Big Papi, que todo el mundo lo conoce, David Ortiz. Y él andaba con David Ortiz. Si recordamos, David Ortiz en la República Dominicana, creo que fue como para el año 2019, si no me equivoco, donde él estaba en un negocio y algunos malhechores efectuaron unos disparos que lo terminaron hiriendo. Y, pues, una persona lo llevó al hospital, lo montó en su vehículo y le salvó la vida. Casualmente, sucede que unas 24 horas después aproximadamente de que el Alfa le haya mostrado el vehículo y haya llevado a David Ortiz, lo montó en su vehículo, lo dejó entrar en su vehículo, le dijo, papi, este vehículo es tuyo, móntate, eso es de usted, haga lo que a usted le dé la gana. Pues, casualmente, le queman el vehículo al Alfa en su propia casa. Pero vamos a ver qué sucedió en este próximo video que van a ver aquí. Vamos a ver qué estuvo sucediendo 24 horas antes de que esos hechos sucedieran. Y vamos a hacer el estudio y vamos a empatarlo con los comentarios y los rumores que están corriendo en el Internet y en las redes sociales. Pues yo los voy a traer aquí en forma de palabras lo que la gente está diciendo. Y vamos a ver si podemos empatar algunos cabos y eso. Pero nada, vean qué sucedió a las 24 horas antes y regresamos. Andamos con el Congo arriba. Ese juguetico es suyo, yo estoy aquí gracias a usted, por gente como usted que me apoya. Eso es suyo. Pero maestro, mire que eso es suyo. El diablo. David, pero tú tienes como siete pies. Monta, monta, monta. Limpia esto, que eso es suyo. Limpia esto, que eso es suyo. RD, puerto de los altos. Gracias a todos los que nos apoyan. I love you. La República Dominicana. J. J. Tengo un corazón. El David. Vamos a un party de Valqueciras. Con cuatro mujeres, cuatro bocinas. Un palo de palma. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Esto fue algo que nació con mucho amor, ¿sabes? Grabense. Dime. Happy? Happy. ¿Tú? Happy. I'm happy. I'm happy. Bueno, es mi t-shirt. I'm learning. Yeah. In English. How to talk to the Kiki. Yes. 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 Bueno, bueno. A nivel de maquinaria. ¿Qué tenemos? Allá. No. Bobote, weê-o. Bobote, weê-o. Bobote, weê-o. Bobote, weê-o. ¡ suka! Elm. Atención que aquí estoy con la reina Dentro y fuera de República Dominicana Bobo Ok, como pudieron ver David Ortiz visitó Al Alfa El Alfa fue sumamente amable con él David Ortiz estaba bien así calado Vestido de forma bien formal Alfa como siempre Estaba con todas sus prendas Lo visitó a su casa Le pidió que se montara en su Bugatti Se fueron a dar una vuelta a su Bugatti Después En horas de la noche Como vieron, el Alfa tuvo su show Con la canción Con Becky G, Fulanito Que tuvieron un show en Premio Juventud Hicieron participación ahí Aparente y alegadamente Cuando el Alfa Se levanta por la mañana Encuentra su vehículo Parcialmente quemado Y parte de su casa también Vamos a ver este video Quiero que vean esto Y después Regresamos Con las teorías Que se rumoren Bueno Ya vieron Como el carro Un vehículo De tres O sea Eso no es un Toyota Eso no es un Hyundai Eso no es un BMW Eso no es ni siquiera Este Un Jaguar Eso es un Bugatti Eso es un vehículo Que el valor es aproximadamente De 2.5 millones A 3.5 millones Creo que el del Vale unos 3 Cerca Especialmente en ese color Que si no Los que saben De carro un poco Saben que si tienes Un vehículo No importa que vehículo Es En los Estados Unidos El vehículo Es color rojo El seguro Es más caro Porque la pintura Es más cara Siempre pasa Con cualquier tipo De vehículo rojo Imagínense La cantidad De dinero Que él paga En el En el Bugatti Por esa Por ese Por ese seguro Del vehículo Pero Vamos a hablarle Un poquito De Lo que la gente Está diciendo Y rumorando Y les había traído Anteriormente Lo que había Lo que había sucedido Con Con Big Papi Con David Horty En República Dominicana Porque para esa era Se rumoraban Eh Unas cosas Que muchas veces La gente Eh Públicamente No se No se atreve A decirlas Y a divulgarlas Pero Eh Mucha gente Pues lo escribe En las redes sociales Eh Muchas veces Una persona Eh Hace comentarios A otra Estos son Teorías 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 Básicamente Conspirativas Que dicen la gente Quiero aclarar Que no necesariamente Esto puede ser La verdad Ni sea relacionado Con la verdad Simplemente Son teorías Pero yo quiero Que cuando Eh Yo termine de hablar De esto Ustedes Ahí debajo En los comentarios Comenten Y digan Que fue Lo que pudo haber Pasado con el Alfa Como pudieron Entrar hasta La mansión Del Alfa Y poder Quemarle Su vehículo Quiero escuchar Lo que ustedes Piensan Su teoría Todas esas cosas Ok La teoría Número uno Es que Dicen Que el Alfa Eh Tiene mucha gente Que lo envidia Mucha gente Que lo cela Por todo lo que tiene Por todo lo que Él ha podido Eh Generar Y le han cogido Envidia Y tiene Y tiene Hace poco Todos sabemos Que al Alfa También le tirotearon El carro Cuando hizo la canción Con Con Nicky Young Le tirotearon No me acuerdo Que marca de vehículo Es Pero Es un vehículo Super caro Casi tan caro Como Como el Bugatti Y también Se lo tirotearon No es la primera vez Que le hacen esto Al Alfa Así que vamos a soltar La primera teoría Que tiene que ver Solamente con el Alfa Pero hay otras teorías Que tienen que ver Con David Ortiz Así que vamos a Escuchar esto Primero Algunos dicen Que Hay algunas personas Que le tienen mucha envidia Al Alfa Y pues van a hacer Lo que sea Por hacerle daño Por verlo mal Por verlo chavado Eso Una de De las teorías Pues supuestamente Estas personas Simplemente Saben donde Donde él vive Lo setearon Entraron a su casa Hicieron la fechoría Esa es la teoría Número uno Ok La teoría Número dos Es que Supuestamente El Alfa Ya tiene Este modus Operandum De que no De que frontean Las redes Con mucho dinero Muchas cosas Coge los vehículos Después No los puede sostener Y hacen que sucedan Estas cosas Para que venga El seguro A pagar eso Eso es otra teoría Que la gente Está comentando Por ahí Vuelvo y les repito Estas teorías Ninguna son necesariamente Una realidad Solamente son teorías Que la gente Comenta en las redes sociales Y yo las traigo Aquí a YouTube Para el disfrute De ustedes Y ustedes puedan Aquí comentar Y dar su propia Opinión Ok Esa es la teoría Número dos La teoría Número tres Que es la teoría Más Impactante Puedo decir Contundente Es que David Ortiz Después del retiro De pelota Es un tipo Sumamente Multimillonario Poderoso Que es un Hospiciador Probablemente De compañías Quizás Del bajo mundo Rumoran Y que por eso Fue lo que le sucedió En República Dominicana Aunque también Eso es otro tema Y hay otras teorías De lo que sucedió En República Dominicana Que no necesariamente Es eso Y al ver Estas personas Poderosas Que tampoco Le quieren A David Ortiz Bien Y ver Que Que se juntaron Con el Alfa Pues Lograron Penetrar La mansión Asegurada De El Alfa Y le enviaron Un mensaje Un mensaje Como diciendo No sé Quizás Diciendo Los tenemos seteados Quizás Diciendo No me gusta Sus juntes Quizás Diciendo No me gusta Su amistad O quizás Diciendo Los envidios Y como los envidios Pues Les quemo Sus propiedades No se sabe Exactamente Estos son Los supuestas Teorías Que hay hasta el momento Pero Si tú Escuchaste alguna Más Si tú Piensas Que pudo haber Sido Alguna otra Cosa Déjalo aquí En los comentarios Si te gustó El video Compártelo Dale like Si no te gustó Dale Dis like Y déjame tu comentario Negativo También Así que Nada mi gente Esto ha sido Todo por el momento Espero que les haya gustado Mi nombre es Peter Falcón TV Sígueme en todas Las redes sociales Vuelvo y las repito Instagram Facebook Snapchat Y A Twitter También estoy por ahí Las más que uso Son Facebook Y Instagram Así que Nada mi gente Eso fue todo No olvides dejar tu comentario Nada Siempre ready Nunca in ready Nos vemos la próxima